¡Hola Flamers! Ya somos poquito más de 300 y quiero darles las gracias por su apoyo, por seguir este canal y por ver mis videos. Todo esto lo hago por y para ustedes para que conozcan más sobre esta empresa, sobre los productos, las ofertas. Salve a subirles videos sobre el negocio, mi testimonio wellness y tutoriales de maquillaje porque un set de estos de broches es para mí, precisamente para eso. Si tú quieres hacer bien este negocio, estés más informada o informado y puedas llevarlo bien a cabo. Si tienes alguna duda o tú quieres entrar a esta buena empresa y eres de México, te invito a que estés en mi red. Puedes ver aquí mi número de emprendedora asociada porque ya cambiamos de títulos. Si no, te dejo mi teléfono en la cajita de descripción para que te contactes conmigo y platiquemos. Y sin más, vámonos con el video. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Liz. Yo soy Liz. Y en Oriflame hubo una venta nocturna la semana pasada. Hice un pedido para revenderlo a precio catálogo y pues sacar mayor ganancia de estos productos. Con precios súper, súper buenísimos, así que eran súper aprovechables. Acompáñame a ver qué es lo que viene en esta cajita de venta nocturna. Miren, viene casi lleno de brochas porque venían súper económicas las brochas. Venían por paquete, o sea, 10 brochas en un paquete. Miren esto. Ahora sí que voy a abrir mi tienda de maquillaje. Venían estos labiales de la línea The One. Así que encargué seis labiales. Son estos. Son súper delgaditos. Constant Coral. Resolute Red. Endless Cherry. Perianial Pink. Non-Stop Mute. Forever Fusion. También encargué tres paletas que tienen Contourning, Blush e Iluminador. Miren. La verdad es que está padrísima. Este es el Contourning, Iluminador y el Rubor. Pedí estos delineadores retrátiles. Estos rositas son para ojos y los moraditos son para labios. No sé si lo alcanzan a notar, pero son tres tonos distintos. Es verde, azul y negro. Y estos son los de los labios. Es un rojo, un lila y rosa. También en la parte de abajo o en la de arriba viene el tono de lápiz. Para que podamos distinguirlos. También encargué este nuevo perfume Joyce Rose. Y el Joyce Hade. El Full Moon para él. Para ella también. Otros dos perfumitos son estos. De la línea Men's Collection. Este es de dama y este es de caballero. La verdad es que no los he probado, pero me dijeron que hubieran muy rico. También encargué estas cremitas para manos. Que son de peonia, lila y jazmín. Vienen las tres. La verdad es que yo pensé que iban a ser más grandes, pero son chiquitas. Entonces si tú vas a la calle y llevas una bolsita chiquitita, pues están perfectos para que no te estorben. Me encargué una acetona de uñas. Un esmalte de secado rápido y terminado brillante. Un aceite bifásico para uñas y cutículas. Una crema suavizante y refrescante para pies de la línea Fit Up. Esta lima 4 en 1 para pies. Para que te lo dejes súper lindo. Estos dos labiales de la línea Jordan Gold. Este es el tono Rich Burgundy. Y este Noble Nude. Este se ve hermoso. Me encantó. Es del manicure. Que tiene una lima. Tiene unas tajeritas. Un corta uñas. Un quita cutícula. Y estas son dos brochitas para las uñas. Te ayudan para decorar y la otra para remover. Pues si te saliste de la uña con tantita acetona, pues retiras con esa brocha. Y pues esas fueron compras que hice en esta venta nocturna. Fue la primera vez que lo hizo Oriflame. Y duró de 7 de la noche a 7 de la mañana. Así que pues en cuanto yo me enteré, me enteré 7 y media de la noche. Entonces luego luego hice mi pedido. Y todo esto pues lo voy a vender para sacarle una buena ganancia. Hice una inversión un poco grande, pero pues las ganancias serán mejores. Les recomiendo que cuando vengan precios así o ese tipo de ofertas, pues ustedes también aprovechen para que se hagan de producto y puedan vender y sacar mayor ganancia. Eso es algo que nos da Oriflame para que nosotros podamos aprovecharlo y sacar mayor ventaja de nuestros productos, de nuestra empresa. Porque esta es nuestra empresa, es nuestro negocio y debemos de verlo como una inversión. También les quiero mostrar este premio de los niveles de puntajes del catálogo pasado. Nada más que no me había llegado en un pedido, entonces pues hice mi solicitud de servicio para solicitar que me la enviaran porque no llegó mi pedido. Y llegó también junto con el otro. Es una báscula y es esta. Está padrísima. La verdad es que no viene como en la foto. En la foto es una báscula transparente. Y esta es otra onda. Además aquí dice Wellness by Oriflame. Está padrísima. Este auto encendido, indicador de batería baja, el diseño es súper elegante, tiene memoria hasta para 10 personas, medición de grasa corporal, índice de masa corporal. O sea, viene súper completa, padrísima. Y bueno, yo la pedí porque estoy iniciando el reto cuernes. Así que necesito ir midiendo pues mi peso y demás. Entonces, por eso es que la pedí. Y miren, está hermosísima. Por aquí atrás. Viene para que se ponga en el piso. Y aquí viene para la batería. Así que pues esta está padrísima. Ha sido todo por el video de hoy, Oriflame. Espero que les haya gustado mucho. Y yo me voy porque pues voy a poner mi tienda de brochas. Si vuelve a salir una venta nocturna, aprovechenla para que puedan sacar mayor ganancia de su propio negocio. Si tú aún no te suscribes, te invito a que le des clic en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que no te pierdas de mis videos. Y en la campanita para que te avise cuando yo suba uno de estos videos. Regálame un like si es que te gustó mi video. Y nos estaremos viendo en el próximo. Bye. Bye.